El gobierno venezolano rinde tributo a Hugo Chávez en el que hubiera sido su cumpleaños 59, menos de cinco meses después de la muerte del hombre que gobernó el país desde 1999 y en momentos en que Nicolás Maduro cumple 100 días en el poder. El gobierno venezolano recuerda el legado del hombre al que denomina el comandante eterno y supremo con actividades en el estado natal de Chávez, el occidental estado Varinas, diversas ciudades del país y en Caracas. A su llegada a Varinas Maduro destacó que la fecha obliga a hacer más revolución, revolución y revolución para de esta manera compartir la celebración del cumpleaños con todo el pueblo y con la patria. Maduro cumple 100 días estabilizado en el gobierno tras la crisis postelectoral por los comicios del 14 de abril pero inmerso en un sinfín de batallas tanto en el terreno económico como en el siempre polarizado escenario local y en la arena internacional. Desde Caracas, José Luis Paniagua, Agencia EFE. ¡Gracias! ¡Gracias!